Bueno, esta es una de las tantas problemáticas planteadas en la ciudad de Santa Fe, pero hay otra también que ha recrudecido en los últimos días, por no decir en los últimos tres días. La estadística, ya se lo vamos a consultar al móvil a ver si es correcta, habla de que en los últimos tres días hubo prácticamente 11 personas atacadas por palometas en la laguna Setúbal. Marcelo, vos que estás en el lugar, la verdad es que los santafesinos en el verano que estamos rodeados de agua, lo primero que hacemos es ir a buscar un poco de alivio allí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va María? Efectivamente, 11, 15 y más víctimas en muy pocos días, son personas mordidas por palometas, algunos con heridas o con secuelas de consideración. Aquí en la Setúbal, fundamentalmente, están dando cuenta de un escenario, al menos de cuidado, y que nos obliga a tener mucho en cuenta las recomendaciones de los guardavidas. Así es por eso que estamos con Sergio Berardi, a quien agradecemos y queremos comenzar preguntándole por qué tantas palometas o pirañas aquí en la zona de la Setúbal, verás el calor, el hecho de que haya poca agua, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, yo creo que es un combo de circunstancias, el hecho de que haya poca agua justamente hace que, en este caso, las palometas y todos los peces busquen cuerpos de agua con más volumen, con más alimento, y obviamente por la temporada, la época del año, el calor también incide en el comportamiento. Me decías, es aquí, en el parador de Costanera Este, porque a 500 metros de aquí no hay palometas. ¿Es curioso? Es curioso, es curioso. Nosotros también hemos buscado un poco de información a través de biólogos del Inali y del Conicet. Nos informan, nos ponen un poco en conocimiento de que tal vez las tapias de Camalote le estén siendo, digamos, refugio. ¿Una barrera? No, refugio de lo que ellos llaman anidada, donde ponen huevos y que de alguna manera, en un sistema de patrullaje que hagan, estén las palometas ahí presentes, y obviamente, como todo ser vivo, se necesita alimentar, y no solo encuentre alimento en la tapia o en el Camalotal, sino que también le llame la atención el sonido del agua, y como estamos hablando de una especie que ataca, es voraz, bueno, ahí están las consecuencias de los mordidos en los últimos días. Y es un hecho que no es nuevo, estábamos recordando lo que ocurrió el año pasado con una adolescente que perdió un dedo a causa de la mordedura de una palometa, más de 30 heridos. Berardi, ¿cómo es el protocolo de actuación por parte de ustedes cuando observan o advierten que una persona fue mordida por una palometa? Bueno, en ese caso, justamente ya a través de distintas disposiciones, y específicamente a través de una ordenanza que regula el ejercicio profesional nuestro, está el mecanismo de prevención, que sería el código de banderas, fundamentalmente para personas hipoacúsicas que tienen inconveniente a la hora de escuchar algún silbatazo o alguna indicación de los guardavidas a la hora de sacar a la gente del agua. En ese código nos encontramos con la bandera roja, que significa prohibición de baño, que es la que está vigente en este momento. Ahora, entonces, nadie se puede bañar, nadie puede ingresar a la laguna. Por el momento esa es la indicación, hasta tanto, bueno, ingrese un poco más de agua, tengamos la posibilidad de que, en fin, no digo desaparezca, porque estamos justamente nosotros invadiendo el hábitat natural de los peces, pero, en este caso, acostumbrarnos a convivir, lo que es, como vos señalabas, un clásico, digamos, ya para Santa Fe, para esta época del año, pero con la particularidad de encontrarnos con una cuenca del Paraná y con una laguna cetúbal embajante, donde claramente verificamos que hay un retiro importante del volumen de agua, y, al contrario, avanza una vegetación autóctona y también una fauna autóctona, que es con la que tenemos que convivir y tener cuidados especiales. ¿Podría encontrar alguna vez la vuelta a este tema? Porque recién lo conversábamos con los chicos del móvil, con David, con Robertino. La gente no se puede bañar, con semejante calor no puede ingresar al agua, por las palometas, porque está el río bajo, por distintas situaciones. ¿Se tienen que construir piletas públicas, entonces? ¿Habrá que ir pensando en eso? Seguramente, seguramente, y es probable que a partir de esta observación, a alguien, digamos, se le ocurra pensar que claramente al haber menos espacios como oferta para mitigar el calor, se tenga que pensar en una alternativa de ese tipo. Ahora, por el momento, en este caso, en el parador Santa Fe, sí está la posibilidad de poder usar duchas, que, si mal no tengo entendido, es el único parador que cuenta con duchas, y que, bueno, frente a estas... Algo es algo para refrescarse, ¿no? Pero convengamos que no es lo mismo sumergirse en el agua que tomar una ducha. Sergio, ¿y cómo toma la gente esta decisión, digamos, o esta obligatoriedad de no poder ingresar al agua? Bueno, según nos comentan los compañeros, hay distintos comportamientos. Está la persona responsable que lo acata sin mayor inconveniente, y están quienes entienden que pueden dialogar con la palometa para decirle no me muerda que me meto. O sea, nosotros lo que apuntamos es que no sean los menores los que paguen el pato, en el sentido de que, bueno, nunca es lo mismo una mordedura a un menor de edad, por el tamaño, obviamente, físico de la persona, a una persona adulta. Y en ese caso, bueno, los compañeros hacen una labor de prevención más incisiva, justamente, con los menores y los padres presentes en la playa. Hay un mito que dice, donde hay bullicio, donde hay ruido, no hay palometa. Este es un mito que se ha caído en los últimos tiempos, porque en un lugar como este ha habido ataques de palometa. Sí, atacan igual, y bueno, hablando de mito, lo que estamos hoy por hoy poniendo a prueba es el mito de que si vos estás nadando y en movimiento, no te atacan. Bueno, nosotros, ante esa circunstancia, lo que obviamente indicamos es que no se arriesguen, porque por ahí, digamos, pueden llegar a tener un mal recuerdo. Bueno, perdimos por un segundito nada más el audio de esta nota allí, desde el parador, en la costanera, para hablar de lo que está aconteciendo en los últimos días, de lo que afecta tanto a los santafesinos y especialmente a los niños y a las niñas que han sido víctimas. En su mayoría de estos ataques, de las mordeduras, creo que está bien dicho, de las palometas, con todas las recomendaciones. En principio, el municipio a pedir, por favor, que la gente le haga caso, que atienda las sugerencias o las órdenes de los guardavidas, que están cada uno de ellos apostados en los paradores, en las playas, en los solariums que tiene la ciudad de Santa Fe. Y ahora, puntualmente, hablando con representantes del sindicato de Sugara, de los guardavidas de la ciudad, para, bueno, ampliar un poco más y entrar en detalle. A ver si te recuperamos, Marce. Sí, miraba si había sido una palometa la que me había... Es que te cortó el audio. ...del audio, pero no. Lo único que nos falta. ¿Eh, Sergio? ¿Qué blooper? Te preguntaba, como es, en cuanto al número de personas atacadas, 15, 11, bueno... No es continuo. El fin de semana, el sábado, no hubo casos. Y a partir del domingo a la tarde, entre domingo, lunes y martes, hubo hasta siete casos. O sea, y en total llevamos lo que va de la temporada, probablemente ya estemos la veintena. Lo importante acá, en todo este contexto, es justamente venir a disfrutar de la playa, saber que tienen la alternativa de las duchas, y respetar el código bandera, y a los padres que vengan con los chicos, bueno, ser conscientes de evitar, digamos, el contacto con las palometas. Te pregunta, ¿palometa y piraña es lo mismo? Tengo entendido que la palometa es de la familia de... o es una variedad de piraña, ¿no? Son primas. Son primas. Piraña se le dice más en la zona de la cuenca del Amazonas, y bueno, es más conocida mundialmente, tal vez, por ese nombre, por las películas. Mandíbula superior redondeada, lomo negro y vientre amarillento. También. David Stilson, vos no vas a estar mirando si tiene estas características a la palometa, porque ya te mordió. Exactamente. Raja rápido. Son, lamentablemente, un saca bocado. Es un tironcito que la gente siente, o tirón, y a partir de ahí ya sacó el bocado. Una vez que clavó los dientes, sacó el bocado. Hay algunas heridas que quedan con colgajo, donde no termina de morder, digamos, pero prácticamente desprende la carne. Además, uno se pregunta si la misma sangre de la persona no atrae otras. Sí, sí, sí. Justamente eso es lo que se intenta evitar. También es parte de las recomendaciones, no a los pescadores, sobre todo, no descartar carnada, justamente en toda esta zona, porque es lo que la atrae. Bueno, aquí, entonces, prohibido el ingreso de las personas a la laguna. ¿Qué pasa en los otros solarios, en los otros espacios? Por el momento, en esta zona sí, esperando que, bueno, siga entrando un poco más de agua. En este momento estamos en un 88, el nivel del río, pero sigue siendo un río en un contexto de bajante. Y en otros ámbitos donde se practican más actividades náuticas, como el SAP, el kayak, no tenemos estadística de accidente con palométal. Aparentemente, esta zona, y bueno, habrá que tener cuidado hasta que afloje. Gracias, Sergio Berardi, guardavida, con recomendaciones muy útiles. María, a propósito de esto que ha ocurrido en las últimas semanas, que no es nuevo, como también comentábamos, porque, bueno, en temporadas anteriores ha ocurrido algo similar, fundamentalmente en los días de mucho calor, y cuando no ha habido tanto volumen de agua como ahora en la laguna Setúbal, ¿no? A tener muy en cuenta las recomendaciones de los guardavidas, fundamentalmente aquí en lo que es el parador de Costanera Este.